La comisión de seguimiento al servicio profesional electoral aprobó la incorporación de Saúl Alberto Maldonado Roque como jefe de unidad de organización electoral y de Francisco Fabián Jiménez Ramos como técnico de educación cívica del Instituto de Elecciones de Chiapas. La consejera Sofía Margarita Sánchez Domínguez, quien preside la comisión de seguimiento al servicio profesional electoral, informó que estos nombramientos se dieron en un concurso público interno. Y una vez que el proyecto del acuerdo sea aprobado por el Consejo General del YPC la próxima semana, estos servidores públicos recibirán sus nombramientos del Servicio Profesional Electoral Nacional. Soy Daniel Flores Meneses y esta fue mi crónica. Gracias por ver el video.